Mario Rivadeneira Cortés, jefe del Departamento de Vectores en Solidaridad, dio a conocer que se están haciendo estudios hidroentomológicos y monitoreos en los lugares donde se pueden presentar cúmulos de agua y que después de una semana puede haber proliferación de moscos. Por lo pronto, aseguró el entrevistado, no hay amenaza de proliferación de mosquitos siempre que aseguró el proceso de gestación de estos insectos tarda ocho días. Rivadeneira Cortés manifestó que por el momento no hay peligro y lo más que puede pasar es que se incremente la presencia del mosco de la especie Culex, que dijo, no es transmisor de dengue y su picadura solamente produce molestias. Entonces, por lo pronto, no tener ningún pendiente porque el mosquito después de ocho días es que empieza a crecer y empieza a brotar. Ahorita no hay peligro alguno. Y si hay, pues tal vez vaya a ser el género Culex, que este no nos transmite ninguna enfermedad, pero sí tal vez una molestia sanitaria nada más. Cuestionado respecto a las zonas de la ciudad más vulnerables a la presencia del mosco, el entrevistado listó las siguientes. Playa Mamitas, Punta Esmeralda y Playa Shangri-La, en cuanto a las colonias, señaló que el riesgo es menor y se debe solo a la presencia de cacharros. Finalmente, el jefe del área de vectores aseguró que en breve se estará programando la primera nebulización para contrarrestar el efecto de la lluvia y reducir los riesgos. Desde Playa del Carmen, Notivisión.